...un recorrido por esa ciudad oriental en el estado Anzuategui, recordemos que también inauguró diferentes obras, lo mencionó a través de las redes sociales, a través de su cuenta arroba Nicolás Maduro que se iba a dirigir a realizar gobierno de calle en el estado Anzuategui, donde manifestó que más de 110 mil vehículos circularán a diario por el distribuidor Los Pájaros en la ciudad de Barcelona, estado Anzuategui, en el oriente del país, obra que inaugura en compañía de varias autoridades del Ejecutivo Nacional, el presidente de la República Nicolás Maduro visita este miércoles, reiteramos el estado Anzuategui con el propósito de inaugurar el distribuidor Los Pájaros, obra que ya fue inaugurada y que está ubicada en Barcelona, estado Anzuategui el proyecto fue impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, en conjunto con la gobernación de la entidad anzuateguense una solución vial que abarca 570 metros de extensión y favorecerá el tránsito vehicular en un aproximado de una hora a más de 110 mil automotores por día recordemos también que adicional a esta obra el jefe de estado realiza una inspección como vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión a la construcción de las paradas del sistema de bus de tránsito rápido Calla Urima fue denominado así por el mismo presidente de la República Nicolás Maduro recorriendo la ruta de 17.5 kilómetros que parte desde la capital anzuateguense hasta la redoma de Guaraguau en Puerto La Cruz ahí vemos al presidente obrero, al primer presidente chavista legado del comandante eterno Hugo Chávez haciendo gobierno de calle y manejando su autobús el autobús que lo llevó a la presidencia por ese trabajo constante, constante ese trabajo mancomunado con el poder popular los vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión saludando al pueblo anzuateguense, al pueblo oriental diversas obras que ha inaugurado son cuatro obras que se han inaugurado este año de gran envergadura una de ellas, esta redoma a los pájaros y el transporte masivo Calla Urima que vemos a continuación recordamos también que el presidente de la República Nicolás Maduro más temprano ofreció un discurso a la población del estado anzuategui donde fustigó las acciones de sectores de la derecha nacional e internacional contra las obras del gobierno bolivariano van más de 50 autobuses yutón un convenio que ha tenido Venezuela con la República Popular China para el beneficio del pueblo venezolano y sectores de la derecha se han encargado de quemar, destruir estos autobuses que es para el beneficio del mismo pueblo fustigando el mismo presidente de la República Nicolás Maduro estos actos vandálicos también mencionó que va a defender como sea la patria bolivariana la patria del libertador Simón Bolívar del comandante eterno Hugo Chávez de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre manifestó que no permitirá que ningún sector de derecha nacional e internacional trate de empañar la paz, la solidaridad, la humanidad del pueblo venezolano en vísperas de lo que será las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que la derecha intenta empañar bueno, vemos al presidente cómo hace el recorrido, el saludo describiendo un poco las imágenes que hasta ahora les ofrecemos a ustedes cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde vemos lo que es el recorrido de 17.5 kilómetros el distribuidor que inauguró el mismo mandatario nacional el día de hoy también el presidente de la República comentándoles un poco lo que ha hecho entrega no solo en Anzuategui sino en otros estados del país el día de ayer estuvo en el estado de Carabobo donde entregó también transporte, taxis a las personas que así lo necesiten para el transporte de esa población fustigó a aquellas personas, gestores que intentan beneficiarse de forma desmesurada a través de documentos manifestó que eso se debe eliminar y entregaba los taxis directamente a las personas que lo necesitaban el presidente de la República reiteramos recorre junto a habitantes del estado de Anzuategui el nuevo distribuidor redoma Los Pájaros en Barcelona obra por la que transitarán diariamente recordamos para ustedes más de 110 mil vehículos un proyecto impulsado por el Ministerio del Poder Popular para transporte terrestre y obras públicas en conjunto con la gobernación de la entidad anzuateguense es una solución vial que abarca 570 metros de extensión además de la nueva obra se tiene previsto que el jefe de estado realice esta inspección que lo vemos a continuación la está realizando ahí vemos la algarabía de la gente saludándole, entregándole mensajes, papelitos ese contacto directo que tiene el presidente de la República Nicolás Maduro y que en 15 años de revolución fue el legado que le dejó el comandante eterno Hugo Chávez a través del plan de la patria ahí lo vemos contacto directo con el Poder Popular y que en la Cuarta República jamás estas imágenes ustedes las podrían observar en las pantallas de televisión se espera que después de este recorrido que haga el mandatario nacional llegue a un set principal donde va a realizar una locución realizará diferentes anuncios importantes al pueblo venezolano específicamente al pueblo del estado Anzuate y un recorrido que va a realizar por diferentes estados del país por todo nuestro territorio nacional haciendo lo que hace un presidente entregado al pueblo entregando obras públicas obras sociales también mencionó que independientemente del precio del petróleo así esté el precio del barril a 35, 38 se le garantizará al pueblo venezolano la inversión social las obras públicas la gran misión en amor mayor las misiones educativas siempre va a ser la bandera que enarbolará el gobierno bolivariano de la mano del presidente de la República Nicolás Maduro se espera que dentro de poco que termine este recorrido el mandatario nacional se dirija a la población anzuateguense recordemos que el gobierno nacional realizó durante la jornada de este de este bien tenemos indicaciones hasta ahora nuestro señor director hacemos un contacto con nuestra compañera Patricia Uzcate gracias gracias por el pase José buenas tardes el contacto lo establecemos en esta oportunidad desde la redoma Guaraguao de Puerto La Cruz Alberto Lovera estamos inaugurando el transporte de autobuses cacique calla la alegría la festividad del pueblo anzuateguense señor buenas tardes su nombre su apellido Lever Antonio Rodríguez el impacto de esta magnífica obra en su vida no te oigo cometenos un poco cómo va a cambiar esta nueva inauguración para usted no me parece magnífico y aquí a mi querido camarada Nicolás Maduro le envío un gran saludo esperándolo aquí por su ayuda por todo lo que está haciendo con el pueblo y me parece muy bien todo espero que le demos una respuesta contundente el 6 de diciembre en estas votaciones hola buenas tardes tu nombre tu apellido mi nombre Ángel Urriola Ángel Rafael Urriola Arturo ¿de dónde vienes Ángel? yo vengo de Guanta Barrio Colombia en cinco palabras ¿cómo definirías el BTR? el BTR es una obra magnífica ya que nos permite de manera es un de tal manera que nos permite ir a ciertas partes de manera rápida y de manera económica de una forma económica muchas gracias tu nombre y tu apellido Figuera María Eugenia ¿de dónde vienes? de Guanta Chorralón ¿eres ama de casa? coméntanos un poco cómo va a cambiar ahora tu vida gracias al BTR mira ahora no vas a tener vas a tener aire acondicionado en los autobuses coméntanos estoy esperando todo eso hola buenas tardes nombre y apellido Reina Lanza el sector de Barcelona sector 3 específicamente apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro que sigue esta iniciativa buenísima maravillosa y nos beneficia a todos comuna indio comuna gato comuna oliva hola buenas tardes nombre y apellido Miriam Alvarado el compromiso del pueblo oriental de cara a las parlamentarias mira en estos momentos el presidente Nicolás Maduro cuenta con todas las mujeres anzuateguense y del municipio Guanta porque primero y principal tenemos que llevar a todos los candidatos de la asamblea nacional para apoyar a nuestro presidente porque si no contamos con la asamblea nacional perdemos a nuestro presidente y el presidente Chávez nos dejó un gran legado defender la paz defender la revolución y nosotros las mujeres tenemos la vanguardia de defender este proceso definitivamente aquí en Puerto La Cruz en la redoma Guarabao Alberto Lovera se vive alegría fiesta entusiasmo con jóvenes amas de casa ingeniero buenas tardes tu nombre y tu apellido por favor Carmen Álvarez ¿cuál es el compromiso el compromiso del oriental de cara a los parlamentarios? bueno que ganemos en estas elecciones para ver si se acaba tanta corrupción coméntanos un poco cómo va a cambiar tu vida gracias al BTR bueno mi amor esperemos que sea para bien estas nuevas unidades seguridad aire acondicionado perdón me repito las nuevas unidades tendrán aire acondicionado irás más cómoda sí vamos más cómoda buenísimo y el pasaje va a ser más accesible definitivamente alegría entusiasmo y poder popular tu nombre y tu apellido Helio Barroso ¿de dónde viene? de Guanta comentanos un poco el compromiso que tiene Guanta con la revolución bolivariana bueno nosotros estamos dispuestos a asistir a las elecciones del próximo 6 de diciembre a votar y a ganar nombre y apellido Luan Tris Díaz ¿qué se está viviendo hoy en Puerto de la Cruz? mira una gran oleada de felicidad porque realmente vamos a estar aquí estamos aquí con vamos a estar con nuestros presidentes que ahora apoyamos y este 6 de diciembre que cuente con nuestros votos porque la juventud vamos a salir a votar nombre y apellido Álvaro Salazar el compromiso de la juventud con la revolución bolivariana ahora más que nunca estamos comprometidos la juventud la juventud ahora más que nunca comprometidos con el legado de Chávez con el hijo de Chávez Nicolás Paduro hoy en este DR velocidad la juventud ahora hoy en día tenemos ahora más compromiso y vamos a llevar a Maripil el 6 de diciembre a la Asamblea Nacional es un mensaje para todos aquellos que estén en su casa que se vengan que se vengan el mensaje a todos estos jóvenes que nos vengan también a que se vengan que si estén de acá en Guanajuato estamos acá acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro el hijo de Chávez el hijo de la patria vamos con todos Nicolás la juventud te apoya el pueblo te apoya estamos presentes y con su fuerte contigo los protagonistas de esta revolución los jóvenes nombre y apellido Manuel Castillo ¿de dónde vienes Manuel? del municipio de Huanta comentanos un poco el compromiso de la juventud mira el compromiso de la juventud con el presidente Nicolás Maduro es muy fuerte ya que fue nuestro comandante Chávez el que nos pilló como su último legado acompañar a la buena y a la mala a nuestro presidente Nicolás Maduro la juventud hoy se siente muy activa gracias a que tenemos una candidata de Macebel una mujer bella humilde de hogar ella es Maripiri Hernández fue nuestra ministra de la juventud también cuando arrancó aquí hoy en día la estamos apoyando para que este 6 de diciembre sea una de las diputadas en el oriente del país para que nos represente a nosotros como tenga que representarnos digno humilde y valientemente igual que todos los jóvenes que nos están apoyando todos nosotros igual llevaremos ese legado de Rodria Serra nosotros vamos a dar toda la juventud desplegada en toda la asamblea nacional para llevar a ganar y acompañar al presidente Nicolás Maduro escríbenos escríbenos un poco el ambiente ya de la vida que se está viviendo aquí la fiesta la unión la alegría que caracteriza al pueblo chavista de Oriente mira nosotros los orientales somos muy muy parlanderos por decirlo y más el municipio de Huanda estamos agradecidos por ser muy parlanderos sin embargo le hacemos la invitación el 26 de este mismo mes tenemos el alumbrado del encendido navideño del municipio de Huanda y el 27 tendremos el amanecer gaitero por supuesto no podemos esperar empezar una inauguración como la de hoy el BTR con la gaita presente que aquí la tenemos el día de hoy somos parlanderos de eso nos enseñó el comandante sabe a ser felices por eso nuestro lema de hoy somos mayoría somos alegría el pueblo oriental está casado con el legado del comandante Chávez si mira estamos más que casados estamos comprometidos con ese legado ya que es uno de los legados más importantes que ha dejado un hombre en Latinoamérica y de donde tenía que ser por supuesto acá de Venezuela tenemos a Bolívar el negro Felipe tenemos a Luis Acaso de Rimendi también tenemos a Juan de los avanzadores y por supuesto nos podría quedar acá atrás el comandante Hugo Chávez quien ha sido el mejor presidente que ha pasado por el campo del país Venezuela el entusiasmo la algarabía la alegría se vive en cada rostro se puede observar nombre el peñito nombre el sin pena a ver nombre el peñito Mario Rodríguez muy contento de verdad perfecto la seguridad todo la fiesta que se aproximan todos muy contentos con la campaña que estamos haciendo pero para la lucha para la lucha siempre con el comandante mira y ahora con el VTR va a ser más fácil ir a la universidad más seguro más cómodo si eso es seguro es una realidad oye nos ayuda mucho con la cola ya no tendríamos que que salir tan temprano porque sería algo instantáneo algo de momento y bueno muy productivo muy bueno muy bueno muy bueno todo hola buenas tardes señora su nombre y su apellido su nombre y su apellido nombre señor Romero señora me siento feliz me alegro me alegro mucho que todo esto se entienda que sí que siga viviendo Chávez claro que sí hola buenas tardes su nombre su apellido por favor Miriam Miriam de Tancur ¿de dónde viene Miriam? de aquí de Puerto la Cruz el impacto que va a tener el VTR buses que haya Urimo arrollador esto es una fiesta una fiesta y bueno nada que te puedo decir siempre la victoria la venceremos y no habrá cuenta atrás una obra más dentro del plan de la patria el legado del comandante Chávez es el legado del comandante que nos dejó y tenemos que seguir luchando con eso las mujeres de Puerto de la Cruz están comprometidas para el próximo 6 de diciembre fielmente comprometidas comprometidas 100% claro que sí señora nombre y apellido Marisol Cedeño coméntenos un poco el impacto de este nuevo de este nuevo sistema de autobuses no te escucho hola buenas tardes ¿cómo estás? nombre y apellido ¿verdó? nombre y apellido Mariverder Carmen coméntenos un poco el impacto este de este ¿verdó? ¿cómo no? ¿tudo bien? ok a pocos minutos de que el presidente de la república esté en la redoma Guaraguao de Puerto la Cruz vamos a entrevistar a esta señora su nombre y su apellido por favor ¿cómo? su nombre y su apellido Donatila Carrillo coméntenos un poco ¿qué la motivó a estar hoy aquí? señorita yo trabajé 15 años con la revolución y no tengo mi pensión de amor mayor esa pensión mayor le va a llegar abuela claro que sí claro que sí la algarabía y la fiesta se vive en Puerto la Cruz su nombre y su apellido por favor ok el bus de tránsito rápido esta activación de 52 rutas con unidades articuladas en todo el estado de Anzuategui 22 de las 52 están en la zona norte 5 van desde Guaraguao hasta el crucero del Rincón en San Diego municipio Juan Antonio Cistillo las unidades articuladas marca Yutón que movilizan entre 80 mil y 100 mil usuarios al día vamos a escuchar en estos momentos al grupo gaiteros porque la gaita la fiesta navideña se prendió en Anzuategui escuchemos con todo que esa manera va a ser barter se fue malumbrada el mar o para dónde habrá que coger cantar usted cantar usted ¿a dónde va a ser para cantar? hasta que la vida se vuelva a cantar y nuestro combate una sola canción de ella porque esa manera nos sirve para guardar porque esa manera es puro corazón porque esa manera Pedro María Freyte de Alberto Loguera de Chávez aquí estamos los hijos de la patria aquí llegó la música la fuerza de la música la fuerza de la patria Venezuela no se rinde Venezuela va para adelante patria si se puede si se puede si se puede esto es una fiesta Aristóbulo vamos terminando el año 2015 en ofensiva ofensiva de gobierno de calle ofensiva económica ofensiva política ofensiva social ofensiva de las misiones grandes misiones bueno Aristóbulo habla con la gente yo voy a saludarla y tu vas hablando para todo el pueblo de Venezuela donde ha habido más gente en la inauguración de Transmaracay o en la inauguración del sistema de buses Calla Uri Maris todo lo que tú siempre es el casquillo con Tare bueno Tare sabe que de verdad que aquí está el pueblo viva la patria que viva el comandante eterno que viva Maduro aquí está el gobierno bolivariano a pesar del dólar del barril de 100 a 35 y aquí estamos cumpliendo con la patria la revolución bolivariana mientras más dura la crisis más protección por nuestro pueblo hoy el sistema de transporte más moderno buses Calla Uri Maris que maravilla gracias presidente gracias el pueblo de Alzuátegui reconoce el esfuerzo que haces y te apoya y te respalda y además le expresamos nuestra solidaridad con nuestra camarada Silvia Flores ante los ataques de la oligarquía internacional y del imperialismo las mujeres de Alzuátegui y el pueblo de Alzuátegui expresamos nuestra solidaridad con la primera compatriota combatiente Silvia Flores que viva la patria que viva la revolución bolivariana aquí está en las calles de Alzuátegui el espíritu de nuestro comandante eterno Hugo Chávez en cada hombre y en cada mujer del pueblo Chávez está en las calles de Alzuátegui con Nicolás Maduro su hijo el presidente obrero acompañando a su pueblo el que tenga ojos que vea el que tenga oídos que oiga vean esto aquí está nuestro pueblo viva la patria que viva Maduro con Chávez y Maduro el pueblo está seguro con Chávez y Maduro el pueblo está seguro el pueblo de Alzuátegui en la calle un abrazo bolivariano a todos y a todas vamos a darle la bienvenida a Nicolás Maduro puro amor todo tronconal está aquí para saludar a su presidente al presidente obrero Nicolás Maduro aquí está el pueblo de Alzuátegui en las calles desbordado para respaldar a su presidente valiente Nicolás Maduro que ha enfrentado todos los ataques de la oligarquía internacional del imperialismo norteamericano y no le ha temblado el pulso para defender el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez tiene el respaldo del pueblo presidente siga adelante siga adelante con valentía como lo ha hecho hasta ahora y aquí está este pueblo de Alzuátegui dándole amor dándole cariño abrazo presidente para que siga adelante un estímulo para que la lucha continúe con mucha firmeza y esto es un preámbulo de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre aquí en el estado de Alzuátegui y en todo el país aquí está el pueblo todo el cariño y todo el amor presidente el amor y el cariño del pueblo por Chávez que le sabe su hijo y sabe que usted valientemente ha defendido su legado puro amor de Alzuátegui para el presidente Nicolás Maduro esto es hermoso esto es increíble esto hay que verlo para creerlo el pueblo desbordado en la calle desbordado de amor por nuestro presidente y por la revolución bolivariana así como dice Aristóbulo aquí vamos impresionados por el amor del pueblo así fue ayer en Morón Puerto Cabello así fue el otro día en Maracaibo en Barquisimeto vamos aquí con mucho cuidado poco a poco nosotros si estamos en la calle gobernando gobernando con el pueblo mientras que la mut y la ultraderecha está saboteando los servicios públicos la economía para obstinar al pueblo pero el pueblo el 6 de diciembre sabe que va a ser va a haber un voto castigo contra la derecha maltrecha que tanto trabajo le ha hecho pasar al pueblo nosotros estamos construyendo construyendo y construyendo construyendo viviendas construyendo nuevas rutas de autobuses construyendo autopistas distribuidores construyendo con barrio nuevo barrio tricolor bueno saludo construyendo con los estudiantes universidades construyendo liceos construyendo patria construyendo patria 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 y lo más grande de la patria es su espíritu su alma la llamarada sagrada que nos hablaba nuestro comandante Chávez la más grande de la patria tener un pueblo con valores tener un pueblo que ame su tierra su historia tener un pueblo bravío un guerrero que se enfrente a las dificultades sea la que sea este es el pueblo que hizo la libertad de América que se fue desde las costas de Barcelona y Puerto de la Cruz hasta Ayacucho hasta Junín hasta Boyacá estos son los hijos y las hijas de los libertadores aquí van el pueblo de Anzuategui de Sucre de Bolívar de Chávez nada ni nadie podrá con Venezuela nada ni nadie podrá con los guerreros de América bueno Jaiman el Trudy viene por aquí ¿verdad? Jaiman el Trudy me lo traje de Miranda prestado dado que él ha presidido la misión transporte mucho tiempo Jaiman el Trudy aquí lo llevamos Jaiman todas estas estructuras que estamos construyendo pronto vamos a inaugurar Trans Bolívar pronto vamos a inaugurar Trans Maracaibo estamos atendiendo más de 3 millones 500 mil usuarios es una inversión no es concha de ajo es trabajo es trabajo y trabajo Jaiman el Trudy vamos a seguir explicando todo el concepto de planificación estratégica para que nuestro pueblo tenga el transporte público del siglo XXI Jaiman el Trudy bien presidente usted ha mantenido el pulso vital que el presidente Chávez le dio a el transporte masivo él comenzó en su momento me refiero al comandante Chávez con la expansión de los sistemas de transporte masivo tipo metro expandiendo el metro de Caracas construyó el metro de los Teques construyó el ferrocarril hacia los valles del Tui construyó el metro de Maracaibo construyó el metro de Valencia y el troleús de Mérida luego usted además de continuar con ese plan de expansión de los metros ha ideado el concepto de que cada ciudad capital de estado cuente con un sistema masivo de transporte como este que hoy estamos inaugurando acá en la zona metropolitana al norte del estado de Anzuategui Barcelona Puerto la Cruz Lechería Iguanta ya lo propio se ha hecho en ciudades muy importantes como Maracay que cuenta con también un sistema tipo transporte rápido como el que acá tenemos igual Barquisimeto cuenta con un sistema de transporte de estas características luego luego avanzaremos este mismo mes de noviembre hacia Ciudad Guayana con el BRT que abarcará Puerto San Felipe San Felipe y Puerto Ordaz y asimismo en Maracaibo el sistema que abarcará todo el lado occidental de Maracaibo estos sistemas presidente como usted lo ha indicado atienden fundamentalmente a la población urbana de los grandes centros poblados pero son concebidos para que transiten en canales exclusivos con lo cual se garantiza que no haya cola en el tránsito vehicular de los autobuses son autobuses muy amplios muy espaciosos que tienen capacidad para 200 personas a la vez son autobuses tipo acordeón que tienen sus paradas preestablecidas pero por si fuera poco también hemos activado en 75 ciudades del país sistemas de transporte tipo metrobús basado en la experiencia exitosa del metro de Caracas ya 75 ciudades del país tienen sus operadores de transporte y todos esos sistemas movilizan al día de hoy más de 3 millones y medio de usuarios presidente cuando inauguremos las que restan en el 2015 completaremos la meta que nos habíamos planteado de poder atender a más de 4 millones de personas que hasta hace un año apenas no contaban con estos sistemas de transporte y ha sido la revolución bolivariana pese al desplome de los precios del petróleo la que ha mantenido la inversión para favorecer a estos millones de personas es la misión transporte que usted ideó presidente que atiende este vértice de los sistemas de transporte público llevados por la propia revolución la revolución bolivariana pero que también se complementa con los sistemas de transporte de las distintas empresas tradicionales a quienes se les ha entregado en financiamiento miles de autobuses y miles de taxis autobuses taxis para los transportistas que atienden también buena parte del territorio nacional solo por la vía del financiamiento de los autobuses y de los taxis se están atendiendo cerca de un millón y medio de personas al día que no es poca cosa que hasta hace muy poco tenían déficit de transporte y de la noche a la mañana pueden desplazarse en modernos autobuses como esto en modernos taxis como lo que usted ha entregado en financiamiento este año gratuitamente y estos vehículos son de última tecnología los autobuses como sabemos al igual que los taxis tienen un sistema satelital además cuentan con cámaras que graban 24 horas radio de comunicaciones hemos enlazado las unidades con patria segura para el monitoreo permanente y el resguardo de los usuarios y de los propios transportistas estas unidades de transporte todas tienen aire acondicionado confort pleno garantizado y además prestan un servicio a precio justo el precio necesario para mantener la operación para pagar los salarios de los trabajadores y para que la gente pueda compartir su ingreso bueno con un aporte justo al tema de su movilidad es un concepto muy amplio presidente de verdad que es la revolución de transporte la que se ha desplegado en los últimos años atendiendo todos los vértices aquí de paso presidente correcto hoy bueno mañana a las 6 de la mañana está prestando servicio ya 6 de la mañana va a prestar servicio hasta las 9 de la noche todos los días y cuando tengamos algún evento especial por ejemplo corazón llanero en barcelona presta servicio hasta las 12 de la noche tranquilamente con el pueblo siempre es para el pueblo con el pueblo y aquí vamos inaugurando este servicio que es para usted compatriota hermana es para usted hermano compatriota estudiante trabajador y vamos a ir fortaleciendo porque si algo tiene este servicio Calle Aurima y todos los sistemas modernos es que vamos perfeccionándolo vamos agregando nuevos autobuses vamos perfeccionando todo lo que tenga que ver con el entorno ¿verdad? vamos ampliando las vías pero ya usted tiene servicio y más adelante vamos perfeccionando lo importante es que nazca el muchacho para que el muchacho crezca sano fuerte y vaya ese muchacho en este caso el sistema Calle Aurima vaya perfeccionándose mejorando ampliándose poco a poco hay que ir mejorando los sistemas públicos de transporte y mejorando el país como un todo invirtiendo en vivienda en educación en los pensionados creando empleo cuidando el salario todo invirtiendo en todo en la vialidad en la infraestructura en el transporte mejorando la patria integralmente enfrentando la guerra económica toda la maldad y la perversidad y la oligarquía con su guerra económica la vamos a ir derrotando 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 y mejorando el país con los consejos comunales las comunas mejorando las comunidades construyendo el autogobierno popular construyendo el poder popular dándole todo el poder a quien debe tenerlo al pueblo el poder político el poder organizativo el poder económico todo democratizando una patria integralmente me alegra mucho saludar por allá a los motorizados un aplauso a los motorizados desde aquí saludo a los taxistas bueno a todos los taxistas vamos a ir mejorando la primera parte del plan 20.000 taxis y seguiremos mejorando yo sé que en el estudio atención estudio estudio BTV atención Luis José Marcano vamos a seguir aquí podemos combinar esta inauguración ahí están los trabajadores los estudiantes de la UDO un aplauso a los estudiantes de la UDO son los que en este momento están en la vanguardia de la inauguración de este sistema moderno de buses del siglo XXI y allá veo mucha gente en la próxima parada cerca de la parada mira mucha gente se ve allá se ve un volcán de amor desde aquí se ve el pueblo de Callaurima el pueblo de Anzuate aquí vamos ya recorriendo entrando ya en el municipio Sotillo vamos entrando al municipio Sotillo yo conozco muy bien toda esta zona por aquí yo pasé mucho pasé mucho con mi familia cuando tenía 12 14 15 16 años conozco muy bien todos estos caminos del barrio Boyacá Tronconal del barrio Cajigal Guamachito por aquí estuvimos con el comandante Chávez bastante bueno estudios atención voy a darle el pase al estudio y continuamos bueno compartiendo la transmisión de todos los actos de las mujeres a nivel nacional y la inauguración de este moderno sistema de autoboces para el pueblo de Anzuate adelante Luis José Marcano bien agradecemos a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro donde está nuestro compañero Luis José Marcano pero estamos todos listos y preparados para llevarles la mejor información y estaremos muy atentos presidente para estar pendientes de lo que será este gran encuentro que va a sostener con el poder popular desde el estado Anzuate y recordemos que está